Bueno y continuamos con otro video acá en el parque de ejercicios Ahí está doña Beatriz Haciendo ejercicio también Ahorita va Paolita, quiere también hacer ejercicio Sí, ven ¿La vas a correr, eh? Relámpate, mamá Después va a dormir, igual Brandon ya le dice aquí ¿No? ¿No querés intentar? No, a ver ¿Va a intentar blando? A ver A mí me gustó este porque quiero sacar este Esto, doña Beatriz ¿Cómo se siente, Brandon? Siente que voy corriendo Dices que vas volando Estoy volando Se diva a tapar Doña Beatriz ¿Ya sacó los Ñeques? Ya Bueno, yo te tengo que ver qué dibujo el Ñeques, doña Beatriz Y la abuela, mírense Mírensela, mírense La abuela, miren Tiene fuerza, soy esa abuela ustedes Déjense las fuerzas, la energía que tiene Sí Cabal ¿Tú sabes que mañana no mande así a valorir a ella? Mañana Ay papito No No aguanto Ay mamita No aguanto Nosotros vamos a andar así Y ella va a ver como si nada Ella no va a meter a los adoroyanos Nosotros vamos a morir Cabal Mírensela Yo también Bueno y pues ahorita nos vamos con los abuelitos que se les va a ir a comprar algo ahí para que ellos refaccionen Sí, yo me acuerdo yo que hay una venta de licuados Parece que sí, puede haber una venta Para hacer caminar, le damos a favor Es ejercicio No, de veras, ahí venden Sí, entonces vamos a ir allá A ver qué tienen Vamos a ir a ver, a ver qué tienen allá Ay mírense a la abuelita Ema con abuelito Antonio bien encaramelados Andan acá, ven Del brazo van Del brazo van, verdad Cuidado Bueno ya cruzamos La calle Brando de vista a la abuela ¿Cómo vienen con abuelo? Mírenselo Mírenselo Mmm ¿Cómo vienen allí? Sí, sí Ella va feliz de la vida cuidando la abuela Cabal No Ella es así feliz, cuidando la abuela No Ellas vacías me pusieron eléctrica Eléctrica abuelo Más de lo que estaba Pero abuelo, siempre anda eléctrica Eso es cierto, siempre anda así la abuela Activa Una energía Alta Sí, cabal al millón Es la frase favorita De ella Al millón Al millón Al millón Al millón, va abuela Al millón Me llega Bueno, Brandon ¿Y dónde has que decir? Sí, Brandon Ando caminando Y no No llego Cuidado Durante el arco Yo creo que vamos a llegar al estadio Ya que vamos a jugar pelotas ¿Vamos a jugar pelotas? ¿Vamos a jugar pelotas? Para el estadio vamos nosotros Para el estadio vamos Adiós policía, es la abuela Adiós policía, es la abuela Adiós policía, es la abuela Buen ejercicio se echaron hoy los abuelos Calidad Calidad El ejercicio Y en dónde está Ah, aquí está el lugar que dice Brandon A preguntar iba, pero ya me di cuenta ¿Dónde está? La verdad que Ya viene el día de las madres que nos van a regalar Las que no son mamás todavía Nos tienen que dar a nosotras La abuela la fue un poquito Y yo me quedo Me salpiendo que iba allá Pasa el policía y ya se queda sin ácido Sí, viendo Estaba de reír sin hacer reír con el pobre policía Siendo adiós No, pero desde que ya salió la abuela Ajá, y volvieron a pasar otra vez ¿Dónde es güey? Ah, hasta allá es ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No No, las colegiales ¿Las colegiales? ¿Las colegiales? ¿Las colegiales? Sí, para allá vamos ¿Las colegiales? Pues sí, Nasi ¿Qué nos vas a regalar para el día de las madres? Lo que es Ana, a Paola, a la abuela y a mí ¿Brando? 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 ¿Vos nos vas a regalar? ¿No? Trabajo No, no, no Trabajo lo quiero yo Acá, el día de las madres se celebra el 10 de mayo Yo a Ana, a Paola ya le hice un regalo de la casa Ah, pero a mí no En serio Ah, la cajita de chocolate Ah A mí el chocolate me encanta Sí, es bien rico ¿Y yo qué? No, a Ana, a mí fue quien nos regaló una cajita de chocolate Sí, ahí hay una, es bueno barata ¿Y yo qué? Cuidado ahí La abuela, la abuela Elma, ¿qué? Ah, Toni también ¿No te va a salvar de regalo para nosotros? Lo que es para Paola, para la abuela Elma Yo lo llevo a la madre Cuidado Cuidadito Ahí está Fueron los únicos que pararon para dejarnos pasar, ¿verdad? Bien educados los muchachos Bueno, ya llegamos al lugar donde los abuelitos me han vio su refacción Voy a leer la carta de amor ahorita a destacar Y esto es un momentico Dice, Antonquitos y Anderini Les ofrecen esas tortillas de harina, de pollo a 25 quetzales Esa es la carta de amor para la comida Esa es la carta de amor para la comida Esa es la carta de amor para la comida Esa es una carta de amor donde está de todo Esa es la carta de amor ¿Y qué va a querer? Vamos a ver ¿A qué nos va a invitar? ¿A qué nos va a invitar? ¿A qué nos va a invitar? Ya veremos Ya veremos ¿Cuál va a ser mi regalo por el Día del Niño? No, el Día del Niño, que ya se acerca el Día de las Madres El mío ya pasó ¿Qué nos va a invitar? No, porque el Día del Niño falta mucho No, el del año pasado Ah, no estaba todavía aquí ¿Ya pidieron acá? No, aquí estamos viendo Bueno, los abuelitos, ¿qué pidieron? Los abuelitos pidieron un licuado y tostadas Y el abuelo que vino pidió un taco Hola La abuela y el abuelo Antonio pidieron un licuado y tostadas y tostadas ¿Y ese qué va a querer? Yo un licuado de banano con leche no se lo vaya a sentir ¿La mitad? ¿La mitad de licuado? Ah, la mitad ¿La mitad para qué? ¿La mitad para llevar? No, yo quiero una griña Yo no la mitad ¿Una griña? No, es de tu madre No, es de tu madre Yo pedí ¿Qué? ¿Un qué? ¿De este? ¿Pero qué es? Gringa Gringa Mexicana Gringa Gringa estadounidense, dice ahí Claro Mi madre me dijo mexicana ¿Esta? ¿Una gringa mexicana? Y usted ¿Lincuado? ¿Lincuado es que hay? ¿Y vos no? ¿Yo? ¿Ya quiero un poquito de todo por favor? Bueno y pues por aquí continuamos y ya están los abuelitos comiendo hasta doña Beatriz Ya empezó ya que ya sacaron lo más fácil ¿Lincuado? ¿Están buenos los tacos abuelo? ¿Están buenos los tacos? Están buenos los tacos ¿Son buenos los tacos? ¿Señiga? Sí ¿Están buenas las tostadas abuela? Bien sabrosas están Sí Pero ahora ya venimos todos aquí a comer Ya están todos De fresa Ya que Nancy Y el abuelo Antonio Son los licuados pidieron Melón, piña y banano Melón, piña y banano Agua y sin ¿Sí? Y sin azúcar No tiene azúcar Está rico Está rico El abuelo si come Me admira a mí Eso está bueno Que coma Ahí si quiere más Ovisa Está rico Ya se dijo que me era rico Ya están dando ganas de pedir Pida Para eso trabajamos Ahí cago ¿Qué es eso? ¿Un taco del pastor? ¿Un taco del pastor? ¿Un taco del pastor? ¿No? Es una peli ¿Qué tiene aparte de los licuados de tomar? Tres Tenemos tamarín Bueno Ya continuaremos más adelante Bueno amigos Ya ahora terminamos de comer Y nos hacemos las de Cobán Solo comen y se van Sí, pero no Adiós 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 Muchas gracias por el servicio Ya vamos de regreso con los abuelitos ¿No tiene hambre? ¿Qué pasó? Dice el abuelo que él no tiene hambre Dice que mañana le dice a la abuela Que lo sobe porque se empate No, no le pate No No No, no, no No, no No, no Vamos ya No, no No, no 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 Vamos, vamos Él como que está empachado Ajá, se va a haber empachado el abuelo Sí Sí Porque él siempre ha comido bien Porque él siempre ha comido bien Sí A mí es que me quita el hambre y la pastilla Sí, es que hay pastillas que quita el hambre porque el antibiótico a veces es muy fuerte Sí Pero la pastilla de la... de la producción necesita la barria a mí porque eso es muy fuerte Sí Una... de qué? La de qué La de qué Ah, una gorra Vaya abuela, esa vamos a comprar No tengo Para una gorrita quisieras Ah, una gorra Sí, ahí le vamos a comprar una Ah, por aquí cuando vamos a pasar también miramos Ah, sí, también, tal vez hay gorrita y la compra una, a ver ¿Esto no vas a pasar haciendo ejercicio? No, bien, para bajar la comida. Enojada, mira que va la abuela ahorita. No, es que... No, ay, ay, ay. Como que estoy así algo fella. La pastilla de la precisión, dice la bella. Pero yo la miro igual. Mira, acá es una cosa fella. Hambre, yo no tengo también. No, dice el cobre. ¿No? No, dice el cobre. Ella no tiene hambre, si no comió bastante ahí, pues, se comió un licuado. Comía tostada de poca. Pero casi yo no. Una tostada me comí, pero algo sin ganas. Ajá. No, como que no me gusta tostar. ¿Y la Nande, cómo se llama? Ya se picó ya. No, ya se picó. La que me baja ya comía. Eso. Va y quédate pues, mija. Nos vemos. Se te va a revolver más que todo. No te va a bajar, no que se te va a revolver todo. Sí. Bueno, lo bonito es que salimos a divertirnos un rato, a distraernos con los abuelos, los sacamos a pasear, como dijo la abuela, los sacamos de la jaula. Y ahí se nos quedaban viendo toda la mar ahí. Sí. Sí, se nos quedaban viendo de cómo, o sea, toda la gente se nos queda viendo de cómo andamos acá con los abuelitos. Todos nos voltean a ver y así. Hasta vi que hasta los policías ya dieron como tres vueltas ya. Ya, mija que cargamos de cuestrados aquí a los abuelos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y ahora en estos tiempos es poco ver para estar cargando a los abuelos así. Ajá, por eso la gente se admira de cuándo los carga del brazo, porque otra gente camina a empujones, apurate. Cambio a las otras no, a nosotros le damos con amor, le damos a los abuelos. Ya, vamos a Juanaco, yo soy un poquito peor. Sí, cómo se nos queda viendo la gente. Adiós, les digo yo. Qué admirada la gente de ver cómo vamos aquí con los abuelitos, ¿verdad? Y pues igual nosotros lo hacemos con todo cariño y de todo corazón, de cuidar a los abuelitos, de darles atención y darles cariño, ¿verdad? Sí. No, sí se quedan viendo. Y aquí, ¿la verdad? ¿La divirtieron o no se divirtieron? Bien, bien, bien. ¿La divirtieron, abuelo? Sí. ¿Sí? ¿Te divirtió, abuelo? ¿Te divirtió? ¿Valió la pena la salida? Gracias a Dios. Yo les bendiga por su atención que nos tienen para nosotros. ¿Cómo? Hay que estar poniendo la atención para nosotros, gracias. Ahí estamos. Ahí estamos, abuelos. Sí, todos queremos hacerles todo. Como un equipo que somos y que Dios nos ha dado, nos ha puesto ese amor para los abuelitos. Sí. Es aquel Dios que te ha puesto en los corazones para cuidar a los abuelitos. Y también a las personas, ¿verdad? Que siempre han estado apoyando a los abuelitos. Ajá. A cada suscriptor, ¿verdad? Que están pendientes de la salud de los abuelos y de la ministra. Que el Señor los bendiga grandemente a cada uno. ¿Qué? Un caballo. Un caballo quiere el abuelo, santo. Un caballo quiere el abuelo. ¿Dónde vamos a poner el abuelo? ¿Dónde vamos a poner el caballo? ¿Puedes montar caballo, abuelo? ¿Puedes montar caballo? Sí. ¿Sabes a dónde hay que llevarlo? Allá a San Lucas, ¿no? En Amatitlán. Ahí lo montan en caballo. Sí, sí. En el lago de Amatitlán. Ahí lo vamos. Es bien bonito ese lugar. Yo tan solo, una vez, sí. Buenas. Buenas. Buenas, buenas tardes. La familia Peluche. Somos... Una familia muy unida. Caballo. Una familia de 10. Sí, una familia de 10. ¿La familia de 10? 8, 9. Caballo. No, la abuela Mela y Zahías. Caballo. La familia de 10. Zahías y la abuela. Caballo, ya, ya, ya. Vaya. Dos, cuatro, tres, ocho. Ajá, acaban 10. Acaban la familia de 10. Por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí digo yo porque aquí está más cerca. Ya hay menos trato. Vamos a acercar. Mira aquellos muchachos ya se caían de la moto por irnos viendo, mira. Aquí ya huele. Sí. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Dice que cuando no termina aquí en Porel. Aquí en esos cabrones dormían. No, 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 no. No, 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 no. En serio, abuelo. Dice que no termina dormía, dice. Ay, no, no, no. Ay, no. Ay, no. Miren, abuelo, que no venimos enterar así que no le queriendo. Sí. Sí. Pero ahora ya no, abuelo. Ahora tiene camitas, tiene un hogar. Tiene un techo. Tiene un techo donde dormir y todo. Bueno, amigos, ya se nos hizo el árbol. Bueno, vamos a continuar todavía. Mejor. Aquí van a seguir enfocando, es que van caminando los abuelitos. Dios. Esas quedarán bien. Por favor. Miren, aquí, a cómo va a ir. Azul. Se cae, mamá. Para que como yo vengo así, puedo venir enfocando. Ella también va a ir. Dios. Adiós. Esbranzale. Esbranzale. Vamos a la abuela acá riendo. Riendo la locura, esbranzando. ¿Que de eso se trata? Sí. Sí, de divertido. Que estén alegres y divertidos uno también. Es que la abuela, es que la abuela qué seria viene. Hay una muchacha, hay una muchacha, doña. Ya, está dando. Adiós. Que vuelva bien. Gracias. Se la volteó a ver. Da la vuelta, va. No, no. No, de veras, mire. Déjate, polonia. Buenas tardes. Gracias. Gracias. ¿De qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la abuela? Bueno, la abuela, ¿por qué viene tan seria? A ver. Tan contenta que ya no quiere regresar, quiere hacer ejercicio. ¿Qué tiene, abuela? Ah. ¿Qué tiene? Es que, como que la... La precisión, otra vez. La precisión. Es de tanto andar así. Es que, como venía, hombre. Ya ves que está buenísimo. Es que ya está en carrera, venía ahí corriendo. Dios, bendiga. Dios. Dios, bendiga. Dios. ¿Me regala ropa? Bueno, que nos cuentan, cuenten, hablen. Pues que, hoy es una tarde bien bonita. No hubo sol, bien fresco. Por eso le sacamos a los abuelos. Sí. Porque no había mucho calor. Porque cuando hay calor, pues ellos asofocan tanto, o sea, caminando. Y como acá el calor, es fuerte. Bárbaro. Bárbaro. Bueno, y si yo quería ir hasta la casa, pero no se puede. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.